Yo tengo un flow que cuando me ven toditos dicen Me ven en lo que ando y dicen A tu mujer me le comí el Te la mandé sin moño pa' que tú digas Yo tengo un flow que cuando me ven toditos dicen Me ven en lo que ando y dicen A tu mujer me la comí el Y te la mandé sin moño pa' que tú digas Me voy a llevar esas choriz pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den, no ando en ella Me voy a llevar esas choriz pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den, no ando en ella Esto flota muy del coño La pinta que tengo no lleva croquis Rodando con seca y manito en la gran Cherokee A la menor tuya me la lleve pa' quien toque Lo crece que era en boca, se emboca como Bucky Tú te estás viviendo la película de Chucky Tu mujer no llama y no tira por walkie-talkie Papi le para dique que te busca broki Pero tú no te has buscado, sabemos que tienes pop En la partera full, está sonando pa' no suene pink Te me tiro y te montaste en un batín Tú no corrías a los buques que yo te de aquí Aguenta hasta full, los bolsos son de rayos Yo tengo un flow que cuando me ven toditos dicen Me ven en lo que ando y dicen A tu mujer me le comien Te la mando ese moño pa' que tú digas Yo tengo un flow que cuando me ven toditos dicen Me ven en lo que ando y dicen A tu mujer me le comien Y te la mando ese moño pa' que tú digas Me voy a llevar esa chori pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den mando en ella Me voy a llevar esa chori pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den mando en ella Este disco trate el coño pa' que tú te jales los moños Raperos que yo empuño al final se queda el ñoño Bocándome la moña muchacho por caño Con breako como cada año Oye, vaya para el coño que nosotros no andamos en esa Andamos desparando pa' una diferente pieza A los que no se ha doblado jamás se endereza Pero no te vire que tú de mami no me interesa Me voy a llevar esa chori pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den mando en ella Me voy a llevar esa chori pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den mando en ella ¡Olé! Adivina quién vino a la fuerza ¡Ey! Yo soy Pizzini BLONEL POÑO A PRESCO POÑO Producido POÑO Fajardo RECORD BLONEL MAGIE POÑO Bo'le 8 RECORD DIG A MIKI EL TUNAMI Piquete MUSEY Micky Ayala POÑO VITORIA CIRVIL EN CIR EL BLONEL EL BLONEL EL BLONEL EL BLONEL EL BLONEL ¡Suscríbete!